Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suenan las sirenas de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en cinco minutos quedó destrozado. Suenan las sirenas de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco, Manuel. Te recuerdo, Amanda, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él.